Música Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a mi canal Catiloro, su canal diferente Decoración de uños, así es que si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas al canal Con el botoncito aquí abajo donde dice suscribirse Y después en la campanita de notificaciones con todas las notificaciones marcadas Para que Youtube te avise cada que suba un video y no te pierdas de nada Recuerda abrir también la caja de descripción donde encontrarás todas mis redes sociales Y un cupón por el 10% de descuento en la marca Bonpretty Por artículos muy variados para el arte en las uñas Decoración de uñas Se podría decir que vamos a hacer algo abstracto, contrastante, elegante y con brillo, todo junto Así que vamos a empezar mencionando o mostrando el color de base en las uñas Que es este que tengo aquí El color es un tono salmón muy bonito Las uñas quedan así, es un tono salmón muy muy bonito, muy sutil Se podría decir que un poco pastel Como siempre lo que hice para llegar a este tono y que quede bien parejo el esmalte es aplicar una capa de base, curar en lámpara, una capa de esmalte, curar en lámpara y nuevamente una capa de esmalte y curado en lámpara Siempre el mismo proceso antes de dejar las uñas prontas para comenzar con la decoración Para jugar con los colores vamos a estar utilizando negro Pero en toques sutiles Nada extremadamente marcado Vamos a contrastar con un verde Para lo que es el brillo tenemos hojuelas de glitter en este rosa neón Así que vamos a tener mucho contraste, mucho brillo Este rosa neón precioso Que realmente va a contrastar mucho con el verde Obviamente también me voy a estar ayudando con base para el momento de aplicar el glitter Para proteger mi trabajo Top coat Sobre mi superficie de trabajo voy a estar aplicando el negro Con un pincelito liner Voy a hacer divisiones en mis uñas Para ir marcando en qué partes voy a aplicar el color contrastante Y en dónde voy a estar aplicando el glitter Así que va a haber líneas divisorias en todas mis uñas Pues vamos a… Bueno, vamos a estar aquí millions de veces ples Y en dónde voy a aplicar el色 Después de hacer un Thor Y tú Y tú Las cosas Adiós Es Finta Ahora voy a llevar a lámpara, porque tengo que curar todas estas líneas negras y ahora continuamos con el siguiente paso, ahora vamos a elegir en qué partes voy a poner el verde un poco más Gracias por ver el video Voy a llevar la lámpara para secar el verde y ahora vamos a empezar a jugar con las ojuelas Ahora con base voy a estar aplicando con ayuda de un pincel en los lugares donde quiero aplicar el glitter Y voy a utilizar esta parte, así que aquí voy a aplicar mi base para que se peguen las ojuelas Voy a curar por unos segunditos Para que se adhiera bien las ojuelas ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora para proteger nuestro trabajo y que ninguna ojuelta se pueda llegar a caer Lo que voy a hacer es aplicar Top Coat ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Gracias! 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 Y así es como queda nuestra decoración abstracta, contrastante, diferente, como quieran llamarle, les recuerdo que estos son glitter neón, por lo tanto si los pusiéramos sobre luz negra o luz UV brillan reaccionan con lo que es la luz UV el contraste de colores queda muy bonito pueden usar las hojuelas que tengan a mí me gustó esta para hacer un contraste bastante particular porque es fucsia es un rosa fucsia bastante fuerte junto con el verde y ese salmoncito queda muy bonito a mí me gustó así que espero que les haya gustado la decoración del día de hoy que si les gustó como siempre me dejen su like ahí debajo su comentario y compartir este vídeo y si esperaron hasta este momento suscríbanse con el botoncito aquí debajo y la campanita de notificaciones así es que yo los veo en un próximo vídeo con más propuestas para todos ustedes en este su canal diferente y por ahora y adiós